Lifting facial En el rostro hay básicamente tres tercios el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior estos tres tercios en la medida en que el ser humano envejece lentamente van descendiendo el lifting quiere decir que es un levantamiento Lifting facial es un levantamiento de la cara y el cirujano plástico puede levantar tanto la frente como el tercio medio o el tercio inferior y para esto hay diversas técnicas pero la más utilizada, por ejemplo, para hacer un levantamiento facial del tercio medio y de la cara es un abordaje que va a nivel del cuero cabelludo que gira en relación a la parte interna de la oreja y luego aborda la parte posterior se hace un levantamiento de la piel se toman los músculos que están puestos en la cara y en el cuello se levantan con diversas técnicas y posteriormente la piel se deja caer sobre este nuevo campo para ser acomodada en las cicatrices hoy día se han aplicado conceptos dinámicos con respecto al lifting facial vale decir, además de tomar la musculatura y ponerla en su lugar los cirujanos plásticos estamos colocando grasa grasa específicamente tomada de diversas partes del cuerpo mezclándolas con sustancias como por ejemplo el PRP para dar volúmenes en la región malar en la región del supercilio en la región de los labios en la región del mentón porque claramente el envejecimiento tiene que ver con una pérdida en la cantidad de grasa en la cara hay atrofia y pérdida de grasa así que estamos juntos con hacer el levantamiento muscular estamos reposicionando volúmenes dentro de la cara para dar mayor juventud gracias 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 gracias